Música, videos y más, la cimaurbana.com ¿Es de verdad los 100 millones de pesos, lápiz? ¿Cuáles 100 millones de pesos? Lo que tú publicaste en tu cuenta de Instagram que tú tienes. ¿Cuál cuenta? ¿Cuándo yo publiqué eso? Coño, pero usted si es hablador loco, ¿tú te indivareo, eh? Porque prego te habla demasiado mierda, bájale a la marihuana, te tiene loco la hierba. ¿A quién tú le estás fronteando? ¿Tú crees que estamos en la selva? Y que tienes 100 millones en el banco de reservas. ¿Tú no tienes billetes? ¿En un carro de 2007? Oye, en eso te aconsejo porque todavía te aprecio. Comprése un carro del año que el confort no tiene precio. Bajo a pupú, todo lo de embosero nuevo está mejor montado que tú. En verdad, tú no eres malo, el problema es tu actitud. De leyenda de músico, luego se te apagó tu luz. Deja de hablar mierda, maricón de orillas. Que a los Grammy tú estás yendo para sentarte en una silla. Tú no brillas, tú no cantas en esos premios ni te dan una estatuilla. Tú buscándote el chelito, yo los euros en Europa. Llego construyendo edificios mientras tú vendiendo ropa. Tus empresas son chopas. Y ahora te voy a poner una tienda y la Juana salta y topa. Nosotros no hablamos. Dejamos que hable el dinero. Nosotros nos saludamos. Siempre nos saludan primero. Ahora me sale pa' que te hagan. Tú esto me lo he ganado. Yo no ando en humildad. Y ahora no sale pa' que te hagan. Es que estamos burlaos. No andamos en humildad. Esta guerra comenzó. No estamos en tiempo de ocio. ¿De qué rabia te habla socio? Si Chelo Chá te rompió el culo, es de en tu cuerpo negocio. Es que tú no corres socio. Entra allá. Pero ¿por qué tú no sales de los minas? Es que tú no eres de nana nina. Ah, imagínate yo que soy más rabiosa. Se tiró por ahí, vale. Y te encontró bebiendo mil. El mamá, como yo rapendo, soy un killer. No compara Jordan con Reggie Miller. Donde es un maldito cariño. Y yo en mi casa tengo un dealer. Cuidao, pero esto chao, chao. Mis rimas te dejan el culo hinchado. Estamos claro que era un virao. Y ni siquiera te imaginas lo que cuesta mi penjado. Conciente tú no sirve. Sabemos que tengo ya. Te quiere vender humilde. Por la falta de moña. Conciente tú no sirve. Sabemos que tengo ya. Te quiere vender humilde. Por la falta de moña. Nosotros no hablamos. Dejamos que hable el dinero. Nosotros no saludamos. Que siempre nos saludan primero. Ahora me sale pa' que te hagan. Todo esto me lo he ganado. Yo no ando en humildad. Y ahora no sale pa' que te hagan. Es que estamos burlaos. No andamos en humildad. Yo, Toxicro. La fucking máquina de cotorra. Yo no ando en esa, manito. Yo te rompo hasta en una balada. Tú no eres de nada. Ajá. Chrome X. La insuperable. Dani Punto Rojo. Gino Mo. B1. DJ Samy. Produciendo. Uppas King. Que mejor. Carlos Rodríguez. Ramfrey Millones. El Jagua. High. Freestown. Franklin. El Fin. El Comandante Castillo. La Sombra. J.F. A los fucking Music. Jonathan el Alcalde. Nene. Carlos Rosa. Ajá. La línea mía musical es otra línea. Deje su show. No puede con tu ciclo. Tanta mierda que te hablaste y te montaste en un demo. Adiós. 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 Adiós.